Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero Hoy nos encontramos en la ciudad de Sao Paulo, Brasil Para traerles a todos ustedes, amigos camioneros Lo mejor de la expo de la construcción y minería Amigo Camionero Estuvo en la edición histórica de MIT Expo 2012 Que movió 1.2 mil millones de reales en negocios Y que corresponde a aproximadamente el 10% del total facturado anualmente por el segmento Que representa un 20% en comparación con la edición del 2009 Año en que se registró el último récord La feria recibió 54.597 visitantes de todos los estados brasileños Y 71 países participantes de la muestra La MIT Expo 2012 Octava Feria Internacional de Maquinaria para Construcción Y sexta Feria Internacional de Maquinaria para Minería Realizada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil Y considerada la mayor edición de todos los tiempos Se constituyó en una gran vidriera Para lanzamientos e innovaciones tecnológicas En equipos para el sector Y escenario de grandes negocios La estimativa de buenos negocios Consagró a MIT Expo 2012 Realizada desde el 29 de mayo Hasta el 2 de junio Como un termómetro para el mercado de maquinaria Para construcción y minería Una vez que muchos de los compradores Prefirieron la realización de la feria Para conocer las novedades de los fabricantes Y también para negociar la compra de nuevos equipos O finalizar negocios ya iniciados En el 2009 La feria logró un mil millón de reales en negocios Frente a la crisis económica Que afectó en aquel entonces Diversos países de la región y el mundo En esta edición La realización de negocios también fue expresiva Reforzó el rol de MIT Expo Como un punto de encuentro Para los ejecutivos Que decidieron las compras Y profesionales del sector de construcción y minería Y amigo camionero Estuvo ahí para traerte lo mejor de la feria En la Expo MIT Vamos a hablar con el señor Daniel Él es el vicepresidente de Sobratema Y uno de los organizadores De este hermosísimo evento Y muy importante Porque reúne a todos los que trabajan en la construcción y la minería Señor Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días para todo el Paraguay Es un placer estar aquí presente Con nuestro país vizinho Nuestros hermanos Y estamos ahí a disposición Para poder recibir ustedes Y toda la comunidad De Latinoamérica Realmente nos sorprende la convocatoria Que tiene esta exposición Se estima a más de 45 mil personas Se hace en un predio de 110 mil metros cuadrados Realmente muy grande Esta feira es la mayor feira nuestra Que nosotros tenemos aquí en América del Sur A gente tiene esta posición Estamos entre las 10 feiras del mundo A expectativa nuestra No solo de 45 mil visitantes Pero ellas están apoyadas La expectativa que el Brasil tiene En la línea de equipamientos Estamos ahí con 500 expositores 199 expositores internacionales En casi 30 países presentes aquí Nuestra edición de esta feira Que es la octava feira nuestra Realmente es muy impresionante Justamente y queremos agradecerles Por la invitación que hicieron a nosotros A la gente de Paraguay A la prensa de Paraguay Muchísimas gracias Nos es que agradecemos Esperamos estar juntos ahí Nuestra semana toda Que será una semana de trabajo Y a los hermanos paraguayos Que ustedes leven la mejor mensaje Y los trabajos que estamos haciendo De la feira Ahora vamos a conversar con René Toledo El exdirector de la empresa Sani Que está presente aquí En la expo de la construcción y minería Realmente con un stand Fabuloso y muy grande René, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, gracias Estamos muy felices de estar acá Con esta gran feria Que tenemos acá en Brasil Creo que es una de las más grandes De toda Sudamérica, Latinoamérica Y hemos tenido muchas ventas Muchos visitantes Estamos muy contentos de estar acá Es la primera vez que yo escucho De las máquinas Sani ¿Puedes decirnos cuál es la procedencia? ¿Y hace cuántos años que están en Brasil? Sí, claro Sani es una emplea china Que está en Brasil por cuatro años Pero hace dos años Empezó a hacer una grande inversión en Brasil Hemos hecho una fábrica En una ciudad cerca de San Pablo Que se llama San José dos Campos Por ahora nosotros traemos las partes Y asemblamos acá Pero ya estamos empezando La construcción de una fábrica Que en total tiene 560.000 metros cuadrados Y va a hacer todo el montaje Toda la producción De todo Y nuestro objetivo Es que tendremos Al menos 60% De componentes nacionales Para que también podamos disfrutar De una posibilidad de financiamiento local Eso va a ser a partir del año 2013 2013, correcto Sí Por ahora nosotros producimos acá Pero en un sistema Que llamamos de CKD Que son las partes que vienen de China Y traemos acá Y asemblamos acá Bueno, ¿Y qué están mostrando hoy aquí En esta exposición? Sonny es la mejor empresa de China Es una empresa 100% privada Está invirtiendo bastante aquí en Brasil Ha traído grúas De 220 toneladas Con capacidad de 220 toneladas Con pluma de 45 metros Hemos traído también Un equipo de 80 toneladas Un truck crane Este equipo acá Es un all-terrain crane Para todo tipo de terreno Entonces puede ser carretera Puede también ir a un sitio de trabajo Es muy versátil René, ¿Qué motor tiene este camión? Sí, este camión Tiene un motor Mercedes En verdad son dos motores Un para el camión Que tiene 523 caballos El motor de la grúa Tiene 228 caballos Me habían comentado Que es de 8 cilindros en V V8, sí V8 y... Tiene 5 ejes también 5 ejes también Todos direccionales Los 5 direccionales Los 5 direccionales Puede ser la función que nosotros Y acá llamamos de caranguejo Que se puede moverse Más fácilmente en la obra ¿Y cuál de los ejes Tiene la tracción? Lo primero Es el tercero Y el quinto también Son tres ejes Ejes direccionales Y aparte de estas grúas ¿Qué otras máquinas Trajeron aquí Para Exponer? Hemos traído también Escavaderas Hidráulicas Rolos compactadores Y motoniveladoras Sunny también es muy fuerte En bombas de concreto Bombas de betón Pero Sunny hace dos meses Compró una gran firma Que se llama Putsmeister Y por eso ahora La decisión de la emplea Es que para el mercado en China Solamente la marca Sunny Y para fuera de China Solamente Putsmeister Por eso estamos allá Con otro stand Que se llama Putsmeister ¿Ustedes están exportando Hoy en día A otros países Que no sean El Mercosur O solamente al Mercosur? Estamos empezando ahora Un trabajo De buscar distribuidores Por toda Sudamérica Entonces tenemos personas Buscando distribuidores En Paraguay, Uruguay, Chile Argentina Bolivia Y nuestra intención En 2013 Con la fábrica acá Es empezar a distribuir Por toda Latinoamérica René Muchísimas gracias Realmente Presentaron ustedes Un stand bastante amplio Con muchas maquinarias Y esperemos que muy pronto Esta marca Sunny Esté en nuestro país Y los otros también Mucho gusto Y un placer Muy grande Estar a hablar con usted Muchas gracias